Ahora sí, perdonen ese pequeño inconveniente Ahora sí estamos acá en directo desde el Fajardo Soccer Stadium Para el partido de la segunda vuelta entre el Club Atlético Fajardo Y los Barlings del Club Deportivo Galbosa Son las 4 y 9, estamos un poquito atrasados acá en el partido Pero está a punto de comenzar Así que no se despeguen Que ya volvemos Y arranca el partido de la segunda vuelta entre el Club Atlético Fajardo Acá entre el Fajardo y el Deportivo Galbosa La tiene Marcos Martínez, Martínez que se la juega hacia el frente Se la quita entonces el número 17 de Barbosa José Gil trataba de llegarle a se la quita Marcos Martínez Marcos Martínez solito corriendo por el centro del medio campo Pasa hacia el lateral con sus compañeros del equipo Va a hacer saque de banda para el Club Deportivo Barbosa La pone en juego con el centro Se la despeja la defensa de Barbosa Hacia el frente, fuera de lugar del Club Atlético Fajardo Va a hacer tiro libre para el Club Deportivo Barbosa José Calderón va a estar ejecutando el tipo libre Por parte de Barbosa Juega con el número 12 Julián Rosa Rosa que juega hacia el frente Corre el número 4 Por la banda José Castro se fue Y va a hacer saque de banda para el Club Atlético Fajardo La despeja Fajardo Interceptaba al número 6 David Martínez Fajardo jugando un poco más agresivo en estos primeros minutos Ya estamos en el minuto 2 de esta primera mitad Se la quita el número 21 Norgis Rivera, el defensa central La tratan de jugar con el número 17 José Gil Se la quita Fajardo Y va a hacer saque de banda para el Club Atlético Fajardo Los locales saca en la tarde de hoy Largo de Fajardo buscando a sus jugadores La tiene el número 16 Eric Rondón Viene Fajardo nuevamente Intercepta a Rondón La despeja Recupera el medio campo del Club Atlético Fajardo Salen buscando un tipo de contraataque El Barbosa Controla ahora el Club Atlético Fajardo Viene Fajardo con Marcos Martínez Martínez hacia el frente No estaba fuera de lugar Sigue jugando la acción Pega con el número 12 Viene Marcos Martínez Viene Marcos Martínez Martínez jugando con el número 11 Del Club Atlético Fajardo Brian Ramos La recupera Martínez Martínez jugando por la banda Fajardo con mejor posición y toque de balón En estos primeros minutos Se la quita número 16 Eric Rondón Y va a hacer tiro libre para el Club Deportivo Barbosa De la capital Que allá de San Juan, Puerto Rico La pone en juego Calderón Calderón hacia el frente Buscando el número 7 Cristian Hiraldo Hiraldo Goleador del Club Deportivo Barbosa La luchaba Pero no le llega a controlarla Despejaba Víctor Pinto Dice el árbitro que fue falta Para el Club Atlético Fajardo Ya estamos en el minuto 5 Hacia el frente Buscando el número 12 De Fajardo Adonis Andúrjar Despeja Calderón Cabeceaba Y viene ahora El Club Deportivo Barbosa En fuera de lugar Va a hacer tiro libre Para el Club Atlético Fajardo Viene Martínez Y lo dieron en tiro libre En corto Buscando hacia el frente Y va a hacer el número 16 No le llega Viene Club Deportivo Barbosa Contra 3 Falta el número 11 Raúl Natter Dice el árbitro que no había nada Sigue jugando Sigue la acción Tiene el número 4 Josef Castro Castro buscando a Natter No le llega Está luchando el galón por el aire Hubo una mano De parte de Natter Eso es correcto Y va a ser tiro libre Para el Club Atlético Fajardo Le damos las gracias A todos los que nos están Sintonizando Donde quiera que estén En los Estados Unidos En Argentina Colombia España Martínez hacia el frente Buscaba a Donny Zandúbal La tenía El número 16 Eric Rondó Y va a ser tiro de esquina La va a poner El número 10 Centro A la olla La va a despejar Barbosa El 10 José Correnza Era el que había logrado Ponerla en el medio Y no Aprovecha La ofensiva Del Atlético Fajardo Va a ser tiro libre Para el Club Deportivo Barbosa Que poco a poco anda Acelerando Sordiñas Hacia el frente Tiro De Cristian Hidalgo La tapa Le espinillan Centro Y se va afuera Va a ser tiro de esquina Para el Club Deportivo Barbosa La va a estar ejecutando El número 7 Cristian Hidalgo El goleador Del Club Deportivo Barbosa Acá en el torneo Que asura De la Puerto Rico Soccer League Barbosa jugando Con una formación De 4 1 3 2 Centro A la olla De Hidalgo Busca las manos De Lefty Millán Que la logra Controlar Y le dice Hoy no Por aquí No va a pasar Para el frente Buscando a Doniz Andujar Del número 12 Que Fajardo Intercepta Club Deportivo Barbosa La lucha Andujar 12 contra 12 Andujar contra Rojas La logra ganar Rojas Intercepta el número 17 José Gil Hacia el frente De Gil Buscando a Cristian Hidalgo Caen las manos De Lefty Millán Millán sale rápido Por el piso Jugando con Marcos Martínez Marcos Martínez Le ponen una patita Y sigue corriendo Como quiera Largo de Martínez Por el aire Buscando a Torrento Intercepta el número 7 Cristian Hidalgo Y Juega Camben en la banda Entonces El equipo deportivo Barbosa Con Rojas Hacia el frente La intercepta Víctor Pinto Seleccionado De la Defensa central De la selección nacional Jugó contra La República Dominicana Hace una semana Y Despejan Despeja Entonces El club Atlético Fajardo La recupera La mantiene En posesión Ahora juega Con Marcos Martínez Que se la deja Doniz Andú 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 Que se la devuelve A Marcos Martínez Martínez Que viene en velocidad Por la banda La controla La echa para atrás La mantiene Le hace un falto Y va a ser tiro libre Para el club Atlético Fajardo Centro de Martínez Buscando la cabeza De un compañero La despeja La defensa De Balboza La recupera Marcos Martínez La lucha La controla La tiene todavía Marcos Martínez Otro seleccionado Nacional Jugando aquí En el terreno Del Soccer Stadium Viene el número 16 De el club Atlético Fajardo Hacia adelante Dice falta Al árbitro Va a ser Tiro libre A favor Del club Deportivo Barbosa Rojas Hacia el frente Buscando a Natel La tiene Natel Buscando el centro Se va por encima De la portería Hace tiro O saque de puerta Para el club Atlético Fajardo La va a poner La va a poner Lefty Millán Portero Del club Atlético Fajardo Por encimita Un bombito Con Marcos Martínez A Donny Andújar Asistiendo ahí En el centro Le da el pechito Trata de irse Por encima Se le intercepta La defensa De Barbosa Pinto Con su Altura Logra Interceptar Pero la roba Nuevamente Barbosa Viene Barbosa Jugando un poco Más agresivo Jugando Jugando Más por el toque Mientras que El club Atlético Fajardo Jugando Un juego Aéreo La tenía Andújar Se la devuelven A Donny Andújar Juega 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 Por la banda El club Atlético Fajardo Con el Número 23 Josef Acevedo Tiene Josef Acevedo Centro Acevedo Y se va Por encima Del travesaño Hace Saque De puerta Para el club Deportivo Barbosa Juega La pone en juego Calderón Intercepta Marcos Martínez La despeja, hace un pase largo Hacia el frente Víctor Pinto Una de las torres gemelas acá Del club Atlético Favarlo Y esa era otra torre gemela Adonis Andújar Largo de Calderón Nuevamente buscando A sus compañeros La despeja Pinto La tiene Fajardo Todavía la tiene Fajardo La lucha no es en medio campo Sale corriendo Se la quita el número 28 Ari López Viene el club deportivo de Barbosa Con el número 7 Cristian Hiraldo Por la banda buscando el número 17 José Gil Gil que se encuentra ante Víctor Pinto Que se la quita Pero Pinto se la pasa atrás A Hiraldo Y cae el tiro de Hiraldo En las manos de Lefty Millán Millán que sale rápido Buscando a Adonis Andújar Se la quita en Andújar La defensa de Barbosa Barbosa cuando por la banda superior Nuevamente Con Cristian Hiraldo Hiraldo Largo de Hiraldo Buscando a Náter Llega en las manos de Lefty Millán Que decide irse por el piso Adonis Andújar Jugando con Marcos Martínez Martínez con el número 20 De Cristófer Negrón Brasero A Brasero se la quita Rojas Y va a ser tiro libre Para el club deportivo de Barbosa Ya estamos en el minuto 15 De esta primera mitad Gracias Gracias 10, 3, 4. Largo de Flores, buscando a Raúl Nácter, se le intercepta la defensa de Atlético Fajardo, pero le hicieron falta a Nácter, va a ser tiro libre. Para el Club Deportivo Valgoza, que está adelantando sus filas, poco a poco, en esta guerra de atrición. Ambos equipos urgidos de sumar en la tabla, ya que buscan permanecer en los puestos de la liguilla. La tienen en las manos Lefty Millán, Millán que sale con Torrens y Josefa Acevedo. Centro de Fajardo, que caía en las manos de Calderón, que por poco la pierde. Calderón poniendo un poco de tranquilidad en sus filas defensivas. López, trataba de llegarle a Arti López, la vida tiene Cristian Irán, le irá a Aldo con Nácter. La tiene Raúl Nácter, la pierde Raúl Nácter con la defensa. Viene Marcos Martínez del Club Atlético Fajardo. Martínez, mande con la banda con el número 16 del Club Atlético Fajardo. La viene con el número 14, el centro del 16, gira. Y se va por el lado de la portería, el tiro del número 14, Ángel López Camacho. ¡Gracias! 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 Tiro largo de Calderón, le intercepta Marcos Martínez. Martínez con un autofase, trata de jugar hacia el frente, le intercepta la defensa de Barbosa. Ahí estaba Víctor Pinto en una acrobacia, cabeceando el balón fuera. Recupera la defensa de Barbosa que viene por la banda buscando jugar con Arry López. Viene Arry López por la banda superior. Se la quita Víctor Pinto y va a hacer saque de banda para el Club Atlético Fajardo. Vean con Víctor Pinto, dice el abierto que mal saque y va a hacer tiro libre. Perdón, saque de banda ahora para el Club Deportivo Barbosa luego de un mal saque de parte del Club Atlético Fajardo. Va a poner en juego el número 21, Norgi Rivera. Rivera buscando a Arry López. López que juega con Gil. Gil de vuelta a Rivera. Centro al frente buscando a Cristian Hidalgo. La tiene Arry López y va a hacer falta de Barbosa. Con tiro libre para el Club Atlético Fajardo. Largo pase al número 14. Ángel López Camacho se la quita Hidalgo. Intercepta Víctor Pinto. Fuera del lugar del número 12 entonces Adonis Andújar. La juegan rápido. El número 4. El jueguito es Castro. La tiene Castro. Castro con Nater. Fuera del lugar de Raúl Nater. Va a hacer tiro libre para el Club Atlético Fajardo. Ya estamos en el minuto 20 de esta primera mitad. 0 a 0 acá en Fajardo. Otros partidos que se están disputando hoy. Siendo en Luquillo y en Cabo Rojo. Flores la recupera el defensa lateral Flores con el número 16. Eric Rondón. Rondón se la devuelve a Flores. Le intercepta Atlético Fajardo. Ahora la tiene Marcos Martínez. Y el balón ahora juega a Adonis Andújar que se la quita. Balboza y viene por el lateral el número 4. Casi un mal paso. Será Joseph Castro. La recupera Víctor Pinto. Cada vez cae en la cabeza del defensa. Recupera Vinto y sigue el juego de cabezazos. Acá en el Soccer Stadium de Fajardo. Le viene Adonis Andújar solo, solito. Pero llega más rápido José Calderón, el portero del club deportivo de Balboza. Y vamos, mucho mejor Balboza en este minuto. Viene el número 7. Christian Hidalgo tira. Pase. Todavía la tiene Raúl Náctel. Dice el árbitro que se fue. Y va a ser saque de puerta para el club deportivo de Balboza. Pero va a estar ejecutando el portero Lefty Millán. La tiene Adonis Andújar. Despeja la defensa. Marcos Martínez. Todavía la lucha Marcos Martínez. Lo está siendo defendido por Raúl Náctel. Se escapa Martínez. Hacía un pase en triangulación. Recupera. Cuida con Adonis Andújar. La defensa se la quita. Pero recupera Marcos Martínez. Que sigue pasando a 60. Que incluso pase de él. Estaba fuera de lugar. Dice el árbitro que no. Recupera a Balboza. La saca. Va a ser saque de banda para el club deportivo de Fajardo. Que ha puesto a gozar aquí en las gradas a ambas fanaticadas. Tiro libre para el club atlético Fajardo. Lo va a estar ejecutando Víctor Pinto. Minuto 23. 0 a 0. Fuera de lugar de Acevedo. Pero como quiera llegaba a las manos del portero José Calderón. Va a ser saque de puerta para el club deportivo Barbosa. Inleta. 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 Gracias por ver el video Tiro libre, perdona, saque de banda para el Club Deportivo Barbosa Juega con Cristian Hidalgo, se quita por la bandita Viene, falta a Cristian Hidalgo Ahora sí va a ser tiro libre para el Club Deportivo Barbosa Que son bastante efectivos en sus tiros de pelota parada Lo han demostrado ya en otras ocasiones Contra otros oponentes acá en la Puerto Rico Soccer League Rivera va a estar ejecutando entonces el tiro libre Indirecto, claro está Centro de Rivera trataba de llegarle a ir No le llega, viene en velocidad Recupera el Club Atlético Fajardo Juegan con Adonis Andújar Que angula con el número 16 Juega atrás el 16 con Marcos Martínez Martínez tocando bastante bien el balón en la tarde de hoy En su velocidad Se ha librado de dos defensas La tiene Martínez Ya está cerca En casi el 1 a 1 Y se va al tiro de esquina Para el Club Atlético Fajardo Cambio entonces en el Club Atlético Fajardo A entrar el número 9 Entró entonces Joshua Rodríguez Bonilla Mientras tanto el tiro de esquina Cae a las manos de José Calderón Otro tiro de esquina Para el Club Atlético Fajardo Centro de Fajardo Tira y gol De Fajardo Camisa número 16 Al minuto 26 Al minuto 26 Sigue presionando Barbosa No se han dejado animar por el gol Se trataba de centrar la Barbosa Pero la recupera Marcos Martínez Martínez jugando con el gato Número 16 Cae entonces a las manos de José Calderón Que juega rápido por el piso Con su defensa Tiene número 4 Joseph Castro Continúa Castro La pierde con Marcos Martínez Que viene en velocidad Tratada de quitársela por atrás El árbitro dice Tiene Marcos Martínez Se la quita El capitán de Barbosa A Martínez La recupera Martínez La sigue luchando Se la deja a Donnie Sandujar Patine todavía a Donnie Sandujar Centro buscando a Marcos Martínez Pero llega el número 11 De Fajardo Brian Ramos Y la tira al saque de puerta Largo de Calderón Cae en la cabeza De Fajardo Que continúa presionando Y dominando el ritmo De este partido La tiene a Donnie Sandujar Y se fue Fíjole A Donnie Sandujar Que lamentablemente No logró Finiquitar su tiro Saque de puerta Para José Calderón Del Club Deportivo de Barbosa Ya estamos en minuto 29 De esta primera mitad 1 a 0 A favor del Club Atlético De Fajardo La centro cae para Calderón Que sale rápido Con su compañero de equipo Trataba de llegarle al número 28 Tiene todavía El balón Fajardo con centro de Marcos Martínez Se va para el saque de banda A favor del Club Atlético A favor del Club Atlético La tenía el 16 Jugada con Marcos Martínez No logra controlar el número 20 Del Club Atlético Fajardo Centro Y despeje ahora Del Club Deportivo de Barbosa Con Gil Viene Barbosa Tratando Echado todo a la defensiva Sale ahora Sale ahora con Cristian Hidalgo No logra hacer Correctamente Pase con Rivera La intercepta El número 16 Erick Rondón La hora viene Rivera La tiene Rivera Se la quita Víctor Pinto Que juega con Marcos Martínez Por el medio Buscando al número 12 Del Club Atlético Fajardo Adonis Andújar Juegan atrás Con el número 9 Joshua Rodríguez Recién ingresado Del Club Atlético Fajardo La tiene Bonilla Tiro de Marcos Martínez Que cae Que la controla José Calderón Sale con el número 4 Joseph Castro Castro con el número 28 Ari López López Que buscaba a Nath El que cambiaron de Banda Y va a ser Saque de banda Para el Club Atlético Fajardo Adonis Andújar Tomando su tiempo Para hacer el saque De banda La pone rápido Andújar Cae en las cabezas De un jugador De Balboza Que se la deja Nath Nath El centro Buscando a Ari López Se confunde Por poco La defensa Y ocasionando Una mala ocasión La tiene Número 4 Con Joseph Castro Castro Con Ari López López Centro Buscando a Nath Nath Tira y se va Por encima De la portería Un casi casi De Raúl Nath Ya estamos En el minuto 33 De la primera mitad Arriba 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 Adonis Andújar Puedo en el medio Siendo defendido Por Castro Sigue Adonis Con el número 16 Centro del 16 Buscando Al número 9 Rodríguez Bonilla Rodríguez Bonilla Centro Buscando a Adonis Andújar La mantiene Fuera La defensa Del club deportivo De la torta Intercepta Martínez Viene Martínez Jugando casi Como Saúl Y hace Tiro libre Para el club Atlético Fajardo Muy similar Al estilo Juego de Martínez Alde Saúl Del club Atlético Madrid De Atleti Atleti Tiro libre Directo Para el club Atlético Fajardo Estamos en el minuto 34 De la primera mitad Perdón Se prepara la decisión La defensa con Adonis Andujar Tiro centro y cae a las manos De José Calderón El tiro curviado Ejecutado por Víctor Pinto No Adonis Andujar, Víctor Pinto Viene Cristian Hiraldo No le llega, controla el número Controla la defensa de Fajardo Que viene La tiene el 16 Se la quita flores Controla A la mano de Calderón Que hace la salvada Despega pero cae a las manos De Marco Martín A las siete Marcos Martín Martín es con Rodríguez Tiene Rodríguez Conilla Cae a las cabezas De Club Deportivo Valvo Esa la defensa Que la trata de sacar Pero la mantiene Rodríguez Conilla Que estamos notando Que no tiene Espirillera La respuesta Marcos Martínez Que la despeja Tiro Lo saque de puerta Para José Calderón Del Club Deportivo Valvo Se va a 1 a 0 A favor del Club Atlético Fajardo Son así los locales Acá De la ciudad De los Cariduros Cabezazo de Marco Martínez Se la deja Donizia Andújar Y ahí es Don Dugar Y a las manos Del portero José Calderón Sale con Rivera Rivera Se la deja Cristian Hiraldo Que está en la banda Superior Tratando de llegar La Raúl Natter El delantero Pero intercepta Rivera Rivera hacia el frente Buscando Al número 28 Ari López Andújar Que se la deja A Martínez Va a ser Saque Va a ser fuera de lugar Así que va a ser Tiro libre Para el Club Deportivo Barbosa Intercepta Rodríguez Va solito Rodríguez Y la hace Por encima De la portería De Calderón Hace el Saque de puerta Para el Club Deportivo Barbosa Vuelta ¿Vuelta? ... ¿Vuelta? ... Vamos a ver ... marco martínez controlando buscando rodríguez bonilla que desde que entró ha tenido un impacto inmediato en este partido viene barbosa intercepta el balón que en Ari López dice el árbitro que no le falta Ari López solito por arriba por la banda hace el centro y cae las manos de Lessi Millán que hace una salvada interceptando el balón para que no llegara a los pies de Raúl Natter Millán que sale con Martínez que hace un tiro largo Anduja que está fuera de lugar dice el árbitro dice entonces tiro libre para el club deportivo de Alboza ya estamos al minuto 39 de esta primera mitad despeja entonces o ejecutan el tiro libre tiene Cristo Miraldo la lucha con el Atlético Fajardo la tiene Ari López Ari López Ari López es al pecho de Víctor Pinto que la despeja se la deja Anduja pero Anduja no la puede lograr controlar ahora la recupera Marcos Martínez Martínez que ha sido el dueño y señor del medio campo en esta tarde jugando con Rodríguez Bonilla pero se la quita Valgoza viene Ari López jugando con el número 4 José Castro Gil dejándosela el número 28 Ari López centro de Ari López a las manos de un jugador defensivo y no lo cuentan así que sigue le hacen un balón de camisa a Donny Anduja le luchan luchando el balón con Valgoza dice nada que ver se la quitan legal que es el árbitro hacia frente con Cristian Hidalgo Hidalgo jugando con el número 16 Eric Rondón ahora la tiene el número 17 José Gil Raúl Nathen intenta el tiro y se va por el lado de la portería y vemos que Jeffrey Millán está con mucho dolor luego de la colisión con Raúl Nathen aparentemente están pidiendo ayuda de los servicios médicos del club Atlético Fajardo un lado un lado ¡Gracias! 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 Gracias. Está el número 12 y el número 6, Julián Rojas, que lo hace y lo pide directo hacia las manos de Lefty Millán, que la dejaba peligrosamente a un remate. Y el cabezazo del jugador de Barbosa va por encima del travesaño y va a ser saque de puertas para Lefty Millán, que se salva de un gol por suerte. La pone en juego ahora Víctor Pinto al pecho de Rosa. Alonso Andúbal tratando de llegarle al balón, va a ser tiro libre para el club deportivo Barbosa, que lo va a ejecutar. Es el número 12, sé que estaba en pantalla, Julián Rosa. Ari López con Gil la pierde. Ahora juega con el número 9, Rodríguez Bonilla, Rodríguez Bonilla, que ha tenido una buena actuación en el partido de hoy. Juega con Marcos Martínez, Martínez, que juega con el número 16, el anotador del gol. Centro buscando a Joseph Acevedo, que estaba fuera del lugar. Y va a ser saque de puertas para José Calderón, que la pone rápido por el piso. Casi, casi un pase. A Joseph Acevedo, juega con el número 21. Hector Rivera, tiro. Que se despeja y no le llega José Calderón. Aparentemente hubo un roce, entonces la hace el tiro de esquina para el club Atlético Fajardo. Centro, espeja, club deportivo Balboza. Recupera entonces el número 16. Centro, a la olla, a las manos de José Calderón. Va a ser saque de puertas para Calderón. Intercepta Marcos Martínez, la lucha con Gil. Despejada Eric Rondón. Viene Cristian Hidalgo, controla. Jugada con Rivera. Va a ser tiro libre a favor del club deportivo de Balboza. Ya estamos en el minuto 47. Ya estamos en tiempo de reposición. Acá en el Fajardo Soccer Stadium. Ya esto puede ser en la última jugada de esta primera mitad. Tiro libre, indirecto para Cristian Hidalgo. La pone lejos, centro, a la olla de Hidalgo. La despeja, Víctor Pinto. Controla. Ari López. Se juega con Rosa. Rosa se la devuelve buscando Rondón. Rosa la recupera, se la deja Rondón. Rondón con el número 4. Josef Castro. Castro controla. Con autopase. Se la bloquea el tiro de Castro. Su propio jugador. Sale Marcos Martínez. Está atando de buscar a Rodríguez Conilla. La tiene Gil. Falta al Gil. Va a ser tiro libre a favor del club deportivo de Balboza. Que sale rápido. No quieren salir rápido por el piso. Ahora sí, lo va a ejecutar Rivera. Se la deja Rosa. Largo de Rosa en el aire buscando la cabeza de Raúl Nathen. Trataba de llegar de Ari López. Ahora viene a Donizan Dujar en velocidad. Pero llega primero el portero José Calderón. Y concluye la primera mitad. 1 a 0 a favor del club Atlético Fonjardo. Vamos a ver los comerciales y regresamos. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Cada generación tiene a sus héroes. Cada generación tiene sus momentos. Ellos dejan cuerpo y alma por defender sus colores. No hay sonido como la gloria de una fanaticada fiel. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Este mes de abril no te pierdas los partidos de la Puerto Rico Soccer League en vivo por Fútbol Boricua TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay cambios entonces en esta, en la primera mitad, a la segunda mitad. Salen idénticos los onsenos. Recordamos que uno hace la favor del club atlético Fajardo Gol. El gol fue ejecutado por James López al minuto 26 de la primera mitad. Y arranca el partido con el silbato del central Sergio Santa. Ateneas Rivera controla toque para llegar la Andújar juega con el número 10. Cambio de banda con James López. Viene López con su velocidad. López se la quita el número 20. Ricardo Santiago, Ricardo Santiago, en sí hubo un cambio por parte del club deportivo Barbosa. Entró Ricardo Santiago y salió entonces Julián Rosa. Continúa el dominio del medio campo para el club atlético Fajardo. Llega hacia el frente. La tiene Donizia Andújar. Andújar se la deja el número 10. Se la pasa a Jópez Acedero que viene controlando poca a poca con su ejercicio. Centro de Acedero. La despeja, la defensa de Balboza. La tienda de Abul Nate. Nate jugando al frente con Ari López. Otro de los goleadores, pero se la tiene que quitar a Martínez. Martínez se la deja a Rodríguez Bonilla. Saque de banda para el club deportivo Barbosa. Saque de banda entonces para el club atlético Fajardo. Damos las gracias a todos los que nos están sintonizando en directo por futbolboricua.net. Recordamos a todos los que se quieran pautar con nosotros. Lo pueden hacer con el 787-728-449. O escribiéndonos a el correo electrónico. Fútbolboricua.net. También pueden interactuar con nosotros desde la red social de Twitter. Vía app. Viene Víctor Pinto. Viene Víctor Pinto. Víctor Pinto largo hacia el frente buscando a Josefa Acevedo. Se ve de la cabeza a autopase de Acevedo. Choca con Rivera. Rivera y Acevedo lucha en el balón. Se la trata de quitar Cristian Hidalgo a Josefa Acevedo. Controla con buen toque Acevedo. Viene Acevedo. Mantiene tratando de mantener el balón dentro y va a hacer saque de puerta para el Club Deportivo Barbosa. Controla Barbosa hacia el frente buscando a Víctor Pinto. La tiene Cristian Hidalgo. Hidalgo la lucha con Pinto. Pinto que la gusta y va a hacer saque de banda para el Club Deportivo Barbosa. La tiene Adonis Andújar. Andújar cuando con el número 10 del Club Atlético Fajardo. Le hacen falta al número 3. El número 3 entonces es Joshua del Río que también entonces entró por Norgi Rivera. Falta entonces para o a favor del Club Atlético Fajardo. Va a hacer tiro libre luego de que Cristian Hidalgo cometiese esa falta. Tiro libre que lo va a estar ejecutando Josefa Acevedo. Juega en corto con Rodríguez Bonilla. Bonilla la lucha con Cristian Hidalgo le da un cantacito. La bota Rivera va a hacer saque de banda. La va a poner en juego el número 9. Joshua Rodríguez Bonilla que se la deja entonces a número 23 Acevedo. Que lo va al centro con Marcos Martínez. La toca Noni Sandújar. La lucha entonces con la defensa. Fue falta de la defensa del Club Deportivo Barbosa. Y va a ser tiro libre a favor del Club Atlético Fajardo. Bueno, no sé, realmente. Y va a ser tiro libre a otro momento. Balón arreglado que venía Rodríguez Bonilla, jugada laboratorio como lo llaman así en Europa, casi casi el segundo gol de Fajardo pero lamentablemente se fue muy por encima del travesaño, casi casi a lo que sería un field goal en el fútbol americano saque de vuelta entonces para José Calderón que ha tenido una actuación bastante aceptable en la tarde de hoy por excepción del gol de López, ha logrado atajar el resto de las oportunidades que ha tenido el club atlético Fajardo saque de banda para el club deportivo Balboza ¡Gracias por ver el video! ¡Viene Ari López en una escapada! ¡Llega bien la actividad y la despeja! ¡Sacque de banda para el club deportivo Balboza! ¡Venga! 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 ¡ Viene Barbosa para el Río. ¡Ari López la boca! Va a hacer saqueo de puerta para Lefty Millán. ¡Ari López la boca! ¡Vamos al voto con ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Marcos Martínez tratando de jugar por el centro Ha sido señor del centro del medio campo Por la mayor parte de este partido va a hacer falta Y va a ser tiro libre para Club Deportivo Barbosa Julián Rosa juega con Riera Falta y va a ser tiro libre para Club Deportivo Barbosa Estamos en el minuto 13 de esta segunda mitad Juegan con Rodríguez Bonilla Bonilla lo empujan pero mantiene el balón el número 3 Joshua del Río Viene Barbosa que se la quita la defensa del Club Atlético Fabio Que va ganando 1 a 0 acá en el Fajardo Soccer Stadium Christian Hidalgo la pierde Barbosa Marcos Martínez largo con Rodríguez Bonilla Tiene Rodríguez Bonilla en su velocidad Buscando a Donny Sandújar La tiene River No es G. Rivera Rivera Se la pasa Christian Hidalgo Hidalgo y dice Vamos a parar el partido Que hubo una colisión de cabeza a cabeza Entre Donny Sandújar Y un defensor del Club Deportivo Barbosa Que hubo una colisión de cabeza a cabeza Según lo que nos explicaron ahora El nuevo técnico Alex Bernal Del Club Atlético Fajardo Es quien ha tomado las rientas Luego de la salida Del profesor Urbano Que se echó a un lado Luego de la derrota Vía goleada Ante el Bayamón Club Club B Y por lo que hemos estado viendo Los muchachos del Club Atlético Fajardo Le han estado respondiendo Bastante bien A Alex Bernal En su equipo técnico Sergio Santa Está dando el balón Para ponerlo en En juego En jugada de Fair Play Y va a hacer saque de banda Para el Club Deportivo Barbosa Jugándola con Cristian Hiraldo Esto pase de Hiraldo Perfecta el número 11 De Club Atlético Fajardo Brian Ramos Ahora la tiene Joseph Acevedo Acevedo juega con Abeliza Andújar Andújar Con James López López con Acevedo Se la deja López Choca con la Una pierna de un defensor El Club Deportivo Barbosa Va a hacer saque de banda Va a bajarlo Adelantando filas Controlando el ritmo De este partido Y dominando 1 a 0 Al Club Deportivo Barbosa Ya estamos en el minuto 16 De la segunda mitad Y Número 2 entonces Adonis Andújar Causa una falta Y va a hacer Tiro libre Tiro libre entonces Duelo de una falta Adonis Andújar En el minuto 17 Para el Club Atlético Fajardo Un tiro libre indirecto Centro del Club Atlético Fajardo Cabecea Adonis Andújar Ahora le llega James López López La tiene atrás Hace a su otro pase Se tira buscando Un penal Nada que de él Dice el árbitro Controla Joshua El número 15 Del Club Deportivo Barbosa David Padilla Intercepta Marcos Martínez Jugando con Rodríguez Y ponía Adonis Andújar Se la deja Se la regresa A Rodríguez Y ponía Que se la deja Entonces a Marcos Martínez Martínez Que choca Con el número 15 David Padilla Defensa Central Del Club Deportivo Barbosa Cambio entonces Va a entrar Vamos a decirles Quien va a estar entrando Sale entonces El número 6 Del Barbosa Y le estaremos diciendo Quien entra Quien es lo que es Viene Joseph Acevedo Trata de centrar La recupera Se tira Buscando el penal Va a ser Amarilla para Joseph Acevedo Por simulación Ebraria Entonces entro Jorge Y Sander Número 32 Por el 6 Por David Martínez Saque de puerta Del Club Deportivo Barbosa La lucha Con Joseph Acevedo Con Cristian Hiraldo Trataba de llegar Le da un arte La despeja La defensa De Fajardo Y va a ser Saque Va a ser entonces Saque de banda Para el Club Deportivo Barbosa Que la pone rápido Juegan con el número 21 Norgi Rivera Cabezazo De Ari López Buscando a Nath En las Despeja La defensa De Fajardo Mantienen vida Adonis Andujar El balón Viene El Club Deportivo Barbosa Madurando Madurando un gol Adelantando las líneas Viene por la banda Tiro de Barbosa Que va por encima De la portería Y se va Al saque de puerta Para Lefty Millán La despeja La defensa De Fajardo Choca Interceptada Por un pie De Barbosa Y va a ser Saque de banda Viene otro cambio Entonces Va a ser el cuarto cambio Va a salir el número 16 Eric Rondón Entonces A estar entrando Cam Camoel Colón Entonces En teoría Barbosa todavía Tiene un cambio Pero solamente Tenían cuatro jugadores En la banca Viene Adonis Andujar Centro de Andujar Con Marcos Martínez Tiro de Martínez Bloqueado por Rojas Controla todavía Martínez Juega con James López Que trataba de hacer Es un autopase Despeja Entonces La defensa De Barbosa Y va a ser Saque de banda Para el Club Atlético Fajardo La ponen en juego Con James López López Se la devuelve La intercepta Club Deportivo Barbosa La tiene Marcos Martínez Pero se la deja Al recién ingresado Jugador de Barbosa Ahora viene el número Catorce Colón Intercepta Marcos Martínez Miembro de la Selección Nacional de Fútbol De Puerto Rico Juega con Rubio De Ponilla Se la quita El defensa Número tres Joshua Del Río La va a poner en juego Del Río Largo Buscando Ari López La tiene Ari López La pierde Ari López Se la estaba Tratando Dejarse la Cristian Ginaldo Rinochis Libera Que no llegaba Viene ahora Joseph Acevedo Solito Tocando Tocando Ahora todavía El Club Atlético Fajardo La deja ir Con deflexión De Barbosa Y va a ser Saque de banda Para el Club Atlético Fajardo Entonces está Pidiendo Asistencia El número diez Del Club Atlético Fajardo José Torrens Que está Acalambrado Siendo entonces Asistido Por el portero Lefty Millán ¿Verdad? Ya estamos en el minuto 25 de la segunda mitad Saque de banda del club atlético Fajardo Buscando jugar con Adonis Andú Garcela quita la defensa del club deportivo Barbosa Presiona entonces el número 14 Colón Intercepta el club deportivo El club atlético Fajardo Y va a hacer saque de banda para el club atlético Fajardo Sigue 1 a 0 acá en Fajardo En el Fajardo Soccer Stadium Rodríguez Bonilla Juega atrás con su defensa Controla, se la devuelven a Rodríguez Bonilla Larga buscando a Cristian Hiraldo De parte de su compañero del club deportivo de Barbosa Hiraldo Juega atrás con Norghi Rivera Rivera Con Raúl Ari López Centro buscando a Raúl Natterl Que no estaba en posición Para recibirlo Que había recibido un pase de Camual Colón Adelantada la fila de Barbosa Que está Buscando abrir el marcador a su favor Y empatar este partido Está 1 a 0 a favor del club atlético Fajardo Saque de puerta a favor del club atlético Fajardo Otro calambre Para el número 10 Del club atlético Fajardo José Torrents Que ya está pidiendo el cambio Entonces Acá en el Fajardo Soccer Stadium Siendo Ayudado por Los servicios médicos del Club Atlético Fajardo Piden desde la banca del club deportivo de Barbosa Que saquen a Torrents Para hacer Para que reciban sus Ayuda médica Bien Viene entonces Un cambio En el club atlético Fajardo Va a salir Torrents Va a estar saliendo José Torrents El número 10 Y va a estar entrando Entonces Se está entrando El número 22 Germán Gutiérrez Batista La tiene Marcos Martínez Martínez Buscando a Batista Mano de Batista Va a ser Tiro libre Rápido Sacado por Barbosa Juega Cristian Hiraldo Hiraldo Atrás con su defensa La tiene Ari López López Que la pierde Con Marcos Martínez Martínez Que viene Por la banda Centro Cambia De la banda Con James López Controla López Autopase Tiro De López Que se va por el Por el lado del travesaño Y va a ser Saque de banda Saque de puerta Para el Club Deportivo Barbosa Rodríguez Hacia el frente Buscando a Martínez Con el Número 22 Germán Gutiérrez Se la quita Marcos Martínez Viene Marcos Martínez Siendo defendido Por el Número 32 Jorge Tulsa Y dos Va a ser Tiro de esquina A favor Del club Atlético Fajardo Sexto Tiro de esquina Entonces Para 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 el Atlético Fajardo Víctor Pinto Se la deja Martínez Dice que está Fuera de lugar El Asistente Y va a ser Tiro libre Para el Club Deportivo Barbosa Falta Falta de Fajardo Al club Deportivo Barbosa Va a ser El tiro Libre Cristian Miraldo Largo De Barbosa Llegaba Al área La despeja La defensa De Fajardo Intercepta Rosas Jugando Con Dulza Viene Rodríguez Bonilla Bonilla Se la deja López Viene James López Autor del Único Tanto En la tarde Por la banda Juega Con Adonis Andújar Andújar Viene Solito Buscando A Marcos Martínez Martínez Que la Pierde Con la Defensa De Barbosa Salen Con el Número 20 De Barbosa Ricardo Santiago La tiene Dulce Aires Dulce Aires Al frente Con Santiago Santiago Dos Entra Buscando Arilope Viene El club Atlético Fajardo Con Marcos Martínez Martínez Se la deja Doniz Andújar Está en Casi Casi Un Mano A Mano Con El Portero Se lo Quita Le Hace Una Finta Tira Y Cae Las Manos Del Portero José Calderón Calderón Largo de Barbosa buscando a Cristian Hiraldo La intercepta a Víctor Pinto que la saca Pero recupera el número 32 Dulceides, Dulceides sigue luchándola Con el número 16, James López López, López, López que la controla Juega atrás con su defensa Que juega hacia el frente Buscando a Odinza Mujer que estaba fuera de lugar Regresa, recupera, intercepta Rodríguez Bonilla Bonilla con su compañero Jugada con el número 22 Utilio del número 22, Germán Gutiérrez Se va por el lado de la portería Sale en saque de puerta José Calderón Ya estamos en el minuto 34 de la segunda mitad 1 a 0 Va ganando Fajardo desde el minuto 26 Con gol de James López Cabecea Rodríguez Bonilla Ahora la tiene Rosa Se la quita López Fuera Fuera y va a ser saque de banda Para el club deportivo de Barbosa Que lo va a poner en juego Rosa Hacia el frente Intercepta El club deportivo El club Atlético Fajardo Va a ser Falta Tiro libre para el club Atlético Fajardo La pone en juego La pone en juego a Fajardo Juega con James López López siendo defendido por tres jugadores La interceptan Hacia el frente buscando a Ari López Una mano Y dice el árbitro que es Tiro libre a favor de Club Deportivo Barbosa La pone en juego rápido Rosa Buscando el número 20 Ricardo Santiago La defensa la despeja Va a ser saque de banda Para el club deportivo de Barbosa Viene Raúl Natter Tropieza Natter Va a ser Tiro de esquina El primer tiro de esquina Para el club deportivo de Barbosa Centro Trataba de hacer el centro Va a ser Otro tiro de esquina Decía el árbitro Que fue Fuera del club deportivo Barbosa Y ha amonestado entonces Al minuto 36 El jugador de Barbosa Por Protestar Número 20 entonces Ricardo Santiago Al minuto 36 La pone en juego Víctor Pinto Recupera Rosas La lucha entonces Santiago con Rodríguez Bonilla Pero la tiene el número 14 Colón va a ser saque de banda Para el club deportivo de Barbosa Barbosa que ha estado Al ataque En los últimos 15 minutos Casi Haciendo optar al club atlético Fajando a jugar más por las bandas Y al contraataque Descabecea Cabecea Joseph Acevedo Quien trataba de jugarla Con Hiraldo Saque de banda Para el club atlético Fajardo Se la trata de interceptar Hiraldo Fuera Y va a ser otro saque de banda Para esta vez para el club deportivo Barbosa 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 que lo va a hacer entonces El número 21 Trataba de llegarle Y Sander Y Sander juega con Rosa Rosa se la deja Al número 20 Santiago Que trataban de pedir un penal La recupera el número 32 Y Sander Se la deja Rosa Rosa jugando con el número 20 Ricardo Santiago Viene a Donizan Dujar Se la deja Rodríguez Bonilla Bonilla Se la pasa atrás Marcos Martínez Martínez Hacia el frente Buscando Jugarla con Germán Gutiérrez Que cae en las manos De José Calderón Que la saca rápido Por arriba Buscando a Raúl Nátez Pero llega a la cabeza De Víctor Pinto Que se la deja Al número 12 De Fajardo A Donizan Dujar Viene a Donizan Dujar Se quita uno Se quita otro Centro de a Donizan Dujar La tenía La tenía Para hacerla Germán Gutiérrez Que no estaba Bien Posicionado Y va a ser Logran despejarla Y dice La ha visto Que va a ser Tiro libre Para el club deportivo Barbosa La que se pierde Entonces El club atlético Bajaron el minuto 39 Podía haber sido Fácilmente El 2 a 0 Ponen en juego El número 14 Colón La despeja Pinto Intercepta El número 32 Y Sander La tiene Ari López La mantiene Viva López Centro La tiene Norgir Rivera Tiro de Norgir Rivera Y se va por encima Del travesaño Casi Casi Pone el 1 a 1 El defensa Norgir Rivera La ponen en juego Víctor Pinto Ya estamos en el minuto Minuto 40 Quedan 5 minutos Estamos en el minuto 85 De partido Viene Adonis Andújar Andújar Se la deja Marco Martínez Viene Marco Martínez Lo tumban Justo afuera Dice el árbitro Que no pasó nada Sergio Santa La deja pasar Se la va El saque de puerta Intercepta La defensa Del club deportivo Barbosa Va a molestar Entonces Sergio Santa Al número 17 Víctor Pinto A molestar entonces Víctor Pinto El minuto 41 Viene Adonis Andújar Intercepta Entonces Barbosa Norgir Rivera Con Hidalgo Intercepta La defensa De Atlético Fajaldo No Viene jugando Con el número 14 El ingresado En la segunda mitad Colón Cabecea Y Sander Buscando A Hidalgo Pero le intercepta Josefa Acevedo Josefa Acevedo La lucha con Colón Se cae Colón Viene Josefa Acevedo Solo Intercepta La defensa De Barbosa Pero recupera rápido Marco Martínez Martínez juega Con Germán Gutiérrez Con Que se la devuelve A Marco Martínez Intercepta Rodríguez Bonilla Bonilla se la deja Josefa Acevedo Acevedo juega Con Adelizanduja Que no estaba Fuera de lugar La deja ir Dice el árbitro Que sí Que estaba Fuera de lugar Va a ser Tiro libre Para el Club Atlético Fajaldo Amarillo de lugar Jorge Isander Al minuto 42 La pone en juego José Calderón Rodríguez Bonilla La controla Se la quita Isander Isander jugando con Christian Hiraldo Se la quita Se la quita Josefa Acevedo Se la quita Josefa Acevedo Acevedo juega con Gutiérrez Que se la dejaba Con Martínez Que se la deja Josefa Acevedo Acevedo que lugar No la llega La pierde el balón José Calderón Otro por poquito Que pudo otra Oportunidad perdida Por Germán Gutiérrez Pone en juego rápido Buscando a Raúl Natter Sale en velocidad Ricardo Santiago Si viene Santiago Santiago Tiro Choca Contra la muralla Que ha sido hoy Lefty Millán Va a hacer tiro de esquina Para el Club Deportivo Balboza Segundo tiro de esquina La juega El tiro de esquina En corto Y Sander Se entra Buscaba Un manotazo De Lefty Millán Y llega el gol El número 15 David Badilla Va a hacer El tercer tiro de esquina Para el Club Deportivo Balboza Ya estamos En el minuto 44 Quedan Dos minutos Más lo que añade El árbitro Centro de Balboza Buscaba A Raúl Natter Va a hacer Otro tiro de esquina Para el Club Deportivo Balboza Cuarto tiro de esquina Este Lo va a estar ejecutando Cristian Hiraldo Centro de Hiraldo Buscando a Padilla La tenía de López La lucha Y cae en las manos De Lefty Millán Otro tiro de esquina Y se están calentando Las acciones acá Les recordamos Aunque no ha pasado Nada Que tengamos Que es Que Que la mental Están calientan Sigue acá La acción Se están empujando Sacando amarillas Entonces No han sacado todavía Ninguna amarilla Están simplemente Separando A los jugadores Recordamos que La fundación Omar Borralida Dice Sácale el arroz A la violencia Tiro de esquina Centro De Balboza Ari López Trataba Gutiérrez La trataba De ser Quitar Viene Joseph Macedo Juega Con Rodríguez Bonilla Rodríguez Bonilla James López Se la estaba pidiendo Ahora tiene Joseph Macedo Salió el portero José Calderón Juega atrás Viene Marcos Martínez Controla Marcos Martínez La tiene Marcos Martínez Se hace Autopase Busca el tiro A la mano De José Calderón Sale Calderón Buscando A Raúl Nácter Seráquita Fajardo Viene Cristian Hilardo La tiene Rodríguez Bonilla No La tiene ahora Hilardo Hilardo Que juega Buscando Ari López La intercepta Víctor Pinto La deja para el saque De banda Para el club deportivo De Barbosa Ya estamos jugando Los tres minutos Adicionales Que ha puesto El árbitro Sergio Santa Hilardo Despeja La defensa De Fajardo La tiene Rosa Barbosa Jugando Con solamente Tres defensas En estos momentos Saque de banda Para el club deportivo De Barbosa ¿Quién es de Colombia? Que todo el mundo dice Colombia La bomba Rosa Se la deja De atrás Aisander Norgi Rivera Norgi Rivera Despeja Entonces La defensa Del Club Atlético Fajardo Va a ser Saque de banda Y viene Un cambio Para el club Atlético Fajardo Va a salir Entonces El número Once Brian Ramos La pone en juego El club deportivo Barbosa Falta entonces A Víctor Pinto Salió entonces El número Once Brian Ramos Y entró El número Siete Pablo Castro La pone Largo Víctor Pinto Buscando Al número Doce Adonis Sandújar Intercepta Marcos Martínez La recupera Rosa Del club Deportivo Barbosa Largo De Rosa Buscando Ari López Que estaba Fuera De lugar Ya estamos En el minuto 49 De Esta Segunda mitad En cualquier Minuto Se acaba Este partido Largo Largo De la defensa De Fajardo Intercepta La defensa De Barbosa La tiene Ari López La dejan Para otro Tiro de esquina El quinto Tirado de esquina Para el club Deportivo Barbosa Y Sandra De hacerse Centro Buscando La cabeza Despeja La defensa De Fajardo Josef Acevedo La despeja Trataba de llegarle Andoni Sandújar Va a hacer saque De banda Para el club Deportivo Barbosa La pone Rosa Jugando Con Cristian Hiraldo Se la deja Hiraldo Adonis Sandújar Va a hacer Saque De banda Entonces Para Atlético Luego de un Mal saque Del club Deportivo Barbosa Huea Con Germán Gutiérrez Despeja Barbosa Llegaba Raúl Natter Raúl Natter Que ha estado Casi Casi Desaparecido En este partido Durante los 90 minutos Marcos Martínez Se la deja Andújar Tío De recién Ingresado El número 20 Del Fajardo Concluye Entonces El partido 1 a 0 A favor Del club Atlético Fajardo Entretenido Y bien luchado Por parte De ambos Ambos Conjuntos Le damos la Gracias a todos Los que nos Están Sintonizando Nos veremos Entonces La semana Que viene Con más Acción De la Puerto Rico Soccer League Muchas gracias Y buenas Noches Cada generación Tiene a sus Héroes Cada generación Tiene sus momentos Ellos dejan Cuerpo y alma Por defender Sus colores No hay sonido Como la gloria De una fanaticada Fiel Este mes de abril No te pierdas Los partidos De la Puerto Rico Soccer League En vivo Por Fútbol Boricua TV No hay sonido De la No hay sonido No hay sonido De la